¿Qué le pareció en torno a mesa a Ceremi? Fantástico. ¿No es cierto? Sí, totalmente. Es como una novedad interesante. Volver a encontrarse con eso, claro. Aquí está el Ceremi de Gobierno, don Marco Leal, como yo lo había presentado. Y hoy día vamos a hablar de un tema, Ceremi, del que tenemos que seguir informando a la gente. Estáis con distintos medios y ya se ha empezado a decir no, pero creo que a los que están mirando el programa hoy día los vamos a dejar claritos, claritos. Hay un cabildo provincial y un cabildo regional para el sábado 23 de julio provincial y para el 6 de agosto el regional. En el proceso constituyente entiendo que los cabildos son muy importantes. ¿Por qué no partimos hablando de qué es un cabildo? Bueno, particularmente, yo no sé dónde me dirijo, ¿allá? Sí, junto con saludar, ¿cierto? Sí, sí. Y agradecer el espacio. Un cabildo, un encuentro, un lugar de encuentro. Yo creo que en la República nosotros siempre hablamos del primer cabildo que tuvimos a los inicios de la República. Ah, sí es. El cabildo ciudadano que se desarrolló con Mateo de Toro de Zambrano, si no lo recordamos. Y eso tenía que ver con precisamente juntar a todos los vecinos para conversar. Ahora, ¿qué hacían? ¿Qué hacemos ahora que el rey está prisionero de Napoleón? Ah, sí. Entonces dijeron, bien, lo que vamos a hacer es generar una autonomía y fue como el albor de la independencia ese cabildo abierto que se desarrolló al principio de la República. El primer cabildo. El primer cabildo. En la historia de Chile. Exactamente. Y después vino toda la declaración de independencia y todo lo demás. Pero fue el periodo o el momento en donde la ciudadanía se puso de acuerdo para ver qué hacían después. Perfecto. Y en este contexto los cabildos provinciales y regionales tienen algo parecido. Porque está enmarcado dentro de todo este proceso constituyente que tiene que ver con avanzar hacia una nueva constitución. Aspecto que está comprometido en el programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Y particularmente lo que busca es generar un espacio de conversación abierto a la comunidad donde los mayores de 14 años pueden participar. Ah, sí, mayores de 14. Claro, todo el proceso. Ojo con eso porque los 14 años antes no eran considerados. No, lo que pasa es que esto no es deliberativo sino que es simplemente un espacio de conversación. Perfecto. Y por ejemplo a nivel vecinal los menores de 14, o sea los jóvenes o niños de 14 años ya pueden ser partícipes de las juntas de vecinos. Pero interesantísimo eso. No pueden ser directivos pero sí miembros de la junta de vecinos. Porque ya se les reconoce cierto derecho y eso implica desde luego que ellos pueden participar en este proceso de conversación. Qué bueno, muy bueno eso. Ahora, lo que viene particularmente es el cabildo provincial que se desarrolla en la región de Los Ríos en la provincia del Ranco y en la provincia de Valdivia. Ambos el día 23 de julio, esto va a ser en forma simultánea en todo el país y va a partir en Valdivia a las 9 y media, en la provincia del Ranco también a las 9 y media. Está fijada su horario de inicio. ¿Y ustedes invitaron a gente a Valdivia? Estamos en eso, estamos invitando a la comunidad. Uno puede inscribirse también en la página www.unaconstitucionparachile.cl pero también concurrir directamente al lugar. Aquí la invitación también a todos aquellos que hayan participado ya en el encuentro local autoconvocado, ingresen nuevamente a la página web, reinscríbanse como participantes y si no pueden, pueden acercarse directamente a estos dos lugares que vamos a tener de cabildo provincial. ¿Qué lugares? En Valdivia, en el Liceo Armando Robles, aquí en la comuna de Valdivia y en la provincia del Ranco en el Liceo Abdón Andrade Coloma. En ambos lugares vamos a estar esperando, nosotros vamos a participar como ciudadanos, de hecho intendentes y gobernadores no pueden participar para garantizar que no haya figuración pública del gobierno. Perfecto. Y la invitación es esa. Metámonos dentro de una sala. Claro. Esto va a ser la sala de los colegios. ¿Qué va a pasar en ese lugar? Bueno, la información precisamente indica que las personas se acreditan, ¿cierto? Al momento se distribuyen en salas de trabajo que no son más de 20 personas por cada grupo de conversación. Y el facilitador, que va a haber dentro de cada sala, va a presentar el programa de trabajo para comenzar la fase de conversación. Perfecto. Los resultados de esto van a ser complementarios de un acta general, un acta de acuerdos, desacuerdos y también acuerdos parciales. Y luego se van a presentar los resultados en una asamblea. Perfecto. O sea, conversaciones en específico, en grupos pequeños y después cada grupo va a rendir cuenta a la asamblea general. Tras terminar todo esto, el cabildo provincial se da paso a la semana siguiente al cabildo regional. Perfecto. Donde nuevamente... El del 6 de agosto. El 6 de agosto. Donde nuevamente se vuelven a conversar sobre estos mismos elementos que hemos venido conversando en todas las fases previas, que es principios y valores, derechos, deberes y responsabilidades o instituciones que deberían estar contenidas en una nueva constitución. Ya, entonces de ahí se van a desprender varios tipos de información que servirán a futuro entonces para una nueva constitución. Y particularmente lo que se busca acá es que se vaya condensando la información para que la presidenta logre consolidar, después de los encuentros regionales, un solo documento sobre una metodología que se va a emplear en estos casos, de síntesis, de sistematización, para que ella tenga a su haber las bases ciudadanas para la nueva constitución. Aquí van a haber acuerdos, van a haber desacuerdos, sin duda... O acuerdos parciales. O acuerdos parciales. Que uno puede decir, mire, yo estoy de acuerdo con la letra A, pero quisiera poner un poquito de la letra B, ya, hay un acuerdo parcial. Perfecto. Si uno dice, mire, estamos todos de acuerdo con la letra A, súper bien, acuerdo total. Pero uno dice, yo estoy de acuerdo con la A, el otro con la B, ahí no hay acuerdo. Todo eso tiene que estar contenido. Pero interesante, porque... Claro. ¿Cómo armamos? En la historia de Chile, en las constituciones, no se han armado de esta manera. Jamás. ¿No es cierto? No, y eso es una gran virtud de este proceso que es inédito en todo el mundo. Porque la ventaja de esto, que si bien en otros países han hecho consultas preliminares antes de entrar a la discusión del texto constitucional propiamente tal, que es la discusión de los articulados, los capítulos, etc. Previamente, tenemos registro, creo que dos países que han hecho esto, creo que Colombia y Sudáfrica, pero siempre gobernado por el aparato estatal. En este caso, lo que hizo el gobierno fue facilitar los medios y la ciudadanía se autoconvocó. Y eso, a todas luces, es una movilización social voluntaria de la ciudadanía. Porque hay muchas personas que han criticado la poca convocatoria, claro, porque no lo hemos intervenido. Claro. Ha emergido solamente desde la iniciativa ciudadana y eso es una tremenda virtud que nunca ha pasado. Y además, nunca en la historia de Chile se ha preguntado tampoco a los ciudadanos qué tipo de país quieren construir. Claro. Todas las fases constitucionales que hemos tenido, nunca se ha hecho esto que estamos haciendo hoy día, que está siendo observado por buena parte del planeta, digamos, porque esto nunca se ha hecho de la manera que lo está haciendo Chile. Perfecto. Ustedes tienen como una tarea previa, contarle a la gente lo que va a venir y cómo pueden participar, que justamente la conversación que estamos teniendo hoy día, que no deja de ser relevante. Principalmente tiene que ver con la difusión. Nuestra tarea, como igual que la seremia de gobierno tiene que ver con la vocería del gobierno, es invitar a la comunidad a participar, acercarse a los locales, tienen que llegar ahí con su cédula de identidad para acreditar su nacionalidad y nada más. El libre. Y participar con toda libertad para poder opinar y soñar en el país. Pero hay que inscribirse, ¿no es cierto? Inscribirse previamente. Ojo con esto, le voy a pedir al director que nos ayude. www.directorunaconstitucionparachile.cl www.unaconstitucionparachile.cl Unaconstitucionparachile.cl Póngalo porque yo creo que también es nuestro deber como medios de comunicación, ¿no? Estar participando de estos procesos que le hacen tan bien a nuestro país. Y después de lo que ha venido pasando hace mucho rato ya, porque desde que el Chino Río jugaba tenis, que los jóvenes decían que no estaban ni ahí. Y eso es, hace harto rato. A pesar de eso, ¿cuál es la percepción que tienen ustedes por el trabajo previo que han ido haciendo de invitar a participar respecto de la asistencia que tendrán estos cabildos? Porque, ¿cuál más, cuál menos podría pensar? No, no, no. Me pasa esto a mí, por ejemplo, como periodista. Que los jóvenes, a los jóvenes los vemos en las calles, los vemos haciendo paro, oponiéndose a esto, a esto otro, pero cuando hay que ir, por ejemplo, a votar no van. Entonces hay una cosa, claro, que a mí me suena como inconsecuente. Los jóvenes pueden tener su manera de ver y pensar. Claro, pero yo creo que en estos lugares, los encuentros, donde incluía las elecciones, es donde uno dice, estoy presente y yo quiero generar los cambios. Respecto de eso, en los cabildos, ¿qué esperan ustedes que pase? ¿Que vayan más adultos mayores? ¿Que son los que más van a votar? ¿Que vayan jóvenes? ¿Que vayan niños? ¿Qué esperan que pase? Bueno, aquí, muy buena la reflexión, porque uno igual puede hacer un análisis social de cómo se comporta la juventud, pero a nosotros igual nos ocurre en nuestra vida. Normalmente nos gusta hacer aquello que nos llama mucho más la atención, que los deberes, digamos. Cuando uno está en la escuela, le gustaba leer, no sé, una historieta más que estudiar historia, o matemática, etc. Porque uno se mueve por los intereses, por los gustos, y por eso muchas veces uno ve a los jóvenes participando de cosas, voluntariado o cosas así, y no participando de los procesos políticos, particularmente porque además no hemos sido lo suficientemente atrayentes. Sin embargo, en el proceso constituyente, a nosotros nos ha llamado mucho la atención que como es de mayores de 14 años, o sea, todo lo que está en enseñanza media, se han interesado bastante porque han logrado entender de que esto tiene que ver con ellos, o sea, con su futuro, con su sistema de salud, su sistema educacional, su país, en el que van a vivir ellos y sus hijos probablemente. Por lo tanto, ha generado alto interés, y desde luego los adultos mayores, las personas adultas que tenemos un compromiso ya de vida, digamos, y sabemos de varios problemas que tenemos, o necesidades que tenemos como país, van a participar. Ahora, en los nichos, cada grupo es algo complejo porque sabemos de muchos grupos que han participado, y esperamos que participen igual. Se espera aproximadamente un máximo de 500 personas por cada encuentro, porque si supera eso habría que buscar otro espacio para que no se supere el marco de personas por cada grupo pequeño de conversación. Perfecto. Para no perder, digamos, la dinámica de 15 o 20 personas formando estos grupos de conversación. Claro, esperamos ese margen de participación, lo cual sería bastante importante porque, reitero, es voluntario. Nadie va a llevar a la gente de ninguna otra forma que no sea solamente voluntario. Ahí está la página... Ah, ahí está, sí. Sí, serenito. Es una página bien cercana, bien amistosa, con información muy didáctica, y ahí está todavía disponible, o sea, ahí ya no se puede proceder a la consulta individual, pero sí debería estar allá. Resultado de sistematización, eso también es otra información. ¿Podemos entrar ahí, pinchar? Sí, eso es una página, eso es redirección a otra página, que es ya el comité que está sistematizando los resultados de los encuentros locales. Perfecto. Es un equipo técnico, fuera del gobierno, de expertos... Ahí abajo dice, descarga acá los resultados de la región de Magallanes y de la Antártica y Chile. Sí, lo que pasa es que Magallanes ya hizo el encuentro provincial. Ah, perfecto. Entonces, ya lo hizo antes, fue la única región del país que lo hizo en forma anticipada. No recuerdo, no tengo claro las razones por las cuales lo hicieron, pero lo hicieron la semana pasada. Vamos atrás nomás, director. Entonces, amigas y amigos que están mirando el programa, si ustedes quieren participar, entonces ingresen a esta página y se van a informar completamente. Regístrate. Ahí está. Ahí. En la Metropolitana se van a realizar dos encuentros provinciales producto de la densidad poblacional, ¿cierto? En Magallanes hubo el fin de semana y ahora el 23 lo tenemos en nuestra provincia. En todo el país, ¿no es cierto? En la provincia de Valdivia y el Rango, ¿cierto? ¿Puede pinchar ahí? Regístrate. Arribita, en el naranjo. Más arriba. Más, ahí. ¿Dónde ando perdido? No vi nunca el mouse. Ahí. Ah, perfecto. Entonces uno puede bajar y ahí aparece toda la explicación y ahí uno ingresa su cédula de identidad y el número de serie. Ah, perfecto. Y la comuna y después aparece... Ahora uno tiene que ingresar esa información para poder encontrar los locales porque eso está asociado a la comuna en la cual uno va a estar habitando. Interesantísimo. Y desde allí, claro, uno va al lugar el día 23 a las nueve y media de la mañana para iniciar esta conversación ciudadana, democrática, que a nosotros nos interesa que participe la ciudadana. Muy, pero muy importante, Serena. Y creo que eso además es una buena instancia para decir, yo tuve que ver... Qué importante eso, ¿eh? Yo tuve que ver... Mi opinión contó para la constitución que hay actualmente en Chile. Estoy poniéndome en el futuro, ¿no? Pero creo... Pensando en el futuro. Pero creo que así debe ocurrir. Qué interesante. Yo le doy las gracias por venir a contarnos de esto, Seremi. Y espero que no sea la última vez, pues. Veamos cómo se desarrolla, qué está ocurriendo, ¿no es cierto? Y seguimos... Después volveremos a contar cómo nos fue, digamos. Eso. Tenemos alta expectativa y nuevamente agradecemos el espacio que nos permiten aquí en la TV Valdivia. Muy generoso y siempre disponible para entregar esta información que es muy relevante para el devenir de nuestra República. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no es cierto? Este canal lo ven aproximadamente 60.000 personas potenciales televidentes cada día. Así que creo que es un buen número. Bueno, desde que se fusionó Metropolis con BTR, tenemos el amplio espectro de gente que nos ve. Y le sacamos partido porque creemos que vemos también el amplio espectro de gente que tiene televisión pagada en esta ciudad. Eso es lo que quiero decir, ¿no? De todas maneras. Así es que eso está claro. Y ustedes lo sienten, pues. ¿Le dicen lo bien la tele del Seremi? No, sí, sin duda. Se nos dicen en el terrible efecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, igual. Encantado de recibirlo. El Seremi de Gobierno, Marco Leal, que ha tenido la gentileza de venir a conversar de esto. Teníamos inquietud respecto de estos cabildos y por eso le pedimos que viniera el día de hoy.